La Asamblea se realizará con el objetivo de poner a funcionar todo aquello que se encuentra estancado debido a la necesidad de ser firmado por un representante y realizar los procesos legales determinados que sólo pueden ser tratados por los altos jerarcas de la institución. Carlos Fernández, administrador de la Cruz Roja en Pérez Celedón, dijo que esto es positivo pues es una reunión que se ha venido esperando y que llegará a cambiar de manera positiva tanto los trámites como los procesos. El 9 de agosto se va a llevar a cabo la Asamblea Nacional de Socios de la Cruz Roja donde se van a elegir dos puestos, presidente y secretario, en estos momentos están vacantes. Es importante pues es un cambio radical, se va a dar un cambio radical en la parte estructural de la Cruz Roja con personas de nuevas mentalidades que esperemos que sea para bien de la institución. Esto significaría un cambio radical para la benemérita institución ya que agilizará las gestiones y los trámites que antes tardaban o se dejaban en espera por las mismas razones. Por fin vuelven a sesionar y con la elección del directivo se notará un cambio positivo en la institución y por supuesto en los servicios del ciudadano. Al ser una asociación, tienen una junta directiva, en estos momentos no hay quórum, entonces ni siquiera pueden sesionar, no pueden tomar acuerdos, no se pueden firmar ningún tipo de contratos, incluso hasta para realizar algunas gestiones de índole económico, ese está un poco limitado por el asunto de lo mismo, de la representación legal. Prácticamente en estos momentos hay muchos trámites, no se pueden realizar por no tener el presidente. Este domingo 9 de agosto por fin se elegirá al presidente y a partir del lunes 10 de agosto se espera una institución igualmente comprometida pero con nueva representación.